Una experiencia nueva acá para la ciudad de Esquel. Bueno, estamos apostando por un emprendimiento familiar como para ver qué se daba de esto. Y bueno, estamos trabajando afuera de la sociedad rural todas las noches con una habilitación del municipio. Y bueno, nos enteramos de la propuesta que había para poder ofrecer en Laguna La Zeta. Y bueno, ganamos una licitación, en la cual estamos todos los fines de semana y los feriados. Y bueno, gracias a Dios estamos trabajando bien y apostando a que Esquel crezca y tenga más posibilidades para el turismo igualmente. ¿Qué están ofreciendo ustedes desde el Full Track? Básicamente todo lo que son comidas rápidas, hamburguesas, choripanes, panchos, lomitos. Y bueno, después todo lo que son bebidas, las cosas para el mate, agua para el mate y demás cosas que por ahí la gente nos pide. Y bueno, que estamos abiertos igual a todo tipo de cosas que nos puedan brindar la gente allá arriba, que nos puedan pedir como para poder ofrecer, ¿no? Porque es algo nuevo que nunca hubo, ni en Esquel ni en La Zeta. Así que bueno, la gente muy contenta con eso. Nosotros tuvimos que cumplir con los requisitos, a pesar de que el carro está habilitado y demás. Bueno, firmamos un convenio mediante el cual, bueno, éramos el único carro que podía subir a vender, el único medio de venta o proveeduría móvil. Bueno, lo que nosotros estamos exigiendo ahora es que por ahí la parte de comercio, de habilitaciones, como que vaya a verificar un poco, porque el tema de la venta ambulante, por ahí es como que, bueno, nos está perjudicando un poco en el tema de las ventas. Pero bueno, esto es todo dentro del marco legal. Fuera de eso, la gente y la ciudad de Esquel y todo el turismo que viene de afuera necesitan que la misma ciudad le brinde posibilidades por ahí para tener cosas, ¿no? O sea, ustedes no se están oponiendo a que haya una competencia dentro de lo que es el ofrecimiento de este tipo de servicios. No, 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 de ninguna manera. Esto es siempre, bueno, como todo, necesitamos trabajar. Así que, bueno, lo que nosotros estamos planteando es que sea la vara pareja para todos y, bueno, que si nosotros ganamos la exclusividad, que, bueno, que sea respetada, ¿no? Nosotros ahora, bueno, los fines de semana y feriado, como te decía, estamos en la 1 a la Z. Después tenemos abierta la propuesta. Igual si queremos subir los días de semana, bueno, ya no es una obligación. Tratamos de cumplir igual con todos los pasos que podemos hacer, ¿no? Y después estamos todas las tardes y noches en Avenida Yrigoyen y ahora estamos planteando el poder moderno, ya que, bueno, el tema de los fulltra y los carros de comida es una tendencia que está a nivel mundial y, bueno, como para que sea un vehículo gastronómico móvil, ¿no? Como bien dice el nombre. Planteando movernos hacia la salida de los boliches, hacia la plaza. Empezamos a plantear el tema de que se puedan hacer los domingos de plaza y, bueno, como para que la misma gente de la ciudad tenga más cosas para hacer, ¿no? Estuvimos trabajando el fin de semana en un evento privado en la trochita. Básicamente, toda la gente es como que está planteando ese tipo de cosas. Se plantearon el viernes al mediodía, en la llegada del tren hubo un grupo de zumba y, bueno, también se ofreció el tema de cerveza tirada con otro fulltra. Y, bueno, la cervecería a Mancay, creo que estaba, nosotros y el carro de la piedra. Bueno, así también fue el día sábado que hubo una banda de blues y, bueno, la gente es como que pide eso, como para que haya más ofertas para el turismo y para la misma gente de Esquel, que yo creo que es algo que nos ayuda a todos como para tener un poquito más de cultura y que esto del tema de los fulltra se está dando a nivel mundial, ¿no?